Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La soberanía. Nuevas sanciones para Nicaragua. Cuando las aguas parecieran estar mansas para el régimen de Nicaragua, llega una nueva remesida. Un nuevo balde de agua fría cae sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, el Tesoro en un comunicado explicó que las sanciones van dirigidas también contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro comunicó de nuevas sanciones contra operadores del sandinismo a quienes les restringió visas, pero lo más relevante fueron las acciones tomadas contra tres empresas ligadas a la dictadura. El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia, en Managua, la Compañía Minera Internacional Sociedad Anónima Cominza y Capital Mining Investment Nicaragua Sociedad Anónima, conocida solo como Capital Mining. La administración de Joe Biden argumenta que el FSLN, a través de sus operadores en el Estado, ha mostrado su capacidad para manipular el sector del oro y beneficiarse de operaciones corruptas, mientras que al Instituto Ruso lo acusa de antidemocrático y de servir para capacitar de forma especializada a la policía. El brazo represivo de Daniel Ortega. El Centro de Capacitación ruso, ante los ojos de Estados Unidos, es una entidad clave, empleada por Ortega para ejecutar la represión continuada contra la sociedad civil que ha dejado muertes, detenciones injustas y torturas contra quienes han ejercido su derecho a la manifestación o han reclamado el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En el caso de las mineras, dos factores pesaron. Son empresas de oro afiliadas al gobierno que generan ingresos para el régimen de los Ortega Murillo, pero además identificó a dos peces gordos del caudillo sandinista en ese entramado. Capital Mining, según la resolución de la Casa Blanca, está controlada nada más y nada menos que por el hijo de los dictadores, su asesor presidencial para temas de inversiones, Laureano Ortega Murillo, y su ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel Castrillo. Salvador Mancel, según la información de inteligencia de Estados Unidos, figura como cabecilla no solo de Capital Mining junto a Laureano, sino que también estaría al mando de Cominza, de la primera empresa minera sancionada. También facilitar mecanismos de cooperación bancaria financiera que nos permitan hacer frente a las sanciones ilegales de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Esas entidades, según el Departamento del Tesoro, sirven de intermediarias en ese sector para cobrar a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua. Es un estado total de corruptela. Los Ortega Murillo no apuestan a cualquier terreno. El oro es el principal rubro de exportación en el país. Solo en el 2023 la cifra sobrepasó los 1.100 millones de dólares en ventas al exterior. Las sanciones pretenden reducir la capacidad del régimen Ortega Murillo para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de Cominza y Capital Mining, que en todo caso estarían beneficiándose del mercado del oro dominado por países como Estados Unidos y Canadá. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Estados Unidos reparte más sanciones contra la dictadura de Ortega. En esta edición evaluamos los alcances de estas sanciones a la entidad de Putin, las dos empresas mineras vinculadas con Laureano Ortega y Salvador Mansell y los 250 funcionarios a los que les retiraron la visa norteamericana. Marley Balmaceda toma control y hace pasar a los analistas que nos ayudarán a entender el impacto de dichas medidas. Nosotros podemos asegurar, hermanos, que Nicaragua no es neutral. Nicaragua está con Rusia porque es lo correcto, es lo justo. Ese que expresa su apoyo incondicional a Rusia es Laureano Ortega Murillo, quien desde el 17 de abril de 2019 forma parte de la lista negra de Estados Unidos. Es uno de los sancionados a los que Washington vincula con negocios turbios a través de las empresas mineras en el país y el delegado por sus padres, los dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, para representarlos ante Moscú. Para poder desde Nicaragua promover la participación de Rusia, de sus empresas, de su comercio para toda la región. Hoy, el Departamento del Tesoro sancionó a tres empresas que casualmente se mueven entre el poderío ruso y el sector de minas. Estados Unidos señala al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia, en Managua, a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima, y a Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima, de coadyuvar a la sostenibilidad del régimen sandinista a través de la corrupción, aportando ingresos ilícitos a las arcas de los Ortega Murillo, o bien entrenando, en el caso de la institución del país euroasiático, a la policía al servicio de la dictadura. En el caso de las mineras, Estados Unidos las identifica como parte de la estructura financiera que controla directamente Laureano Ortega Murillo y el ministro de Energía Salvador Mancel, ambos sancionados. Estas son las primeras sanciones que llegan por parte de Estados Unidos contra un centro instalado por Rusia en la capital nicaragüense. El Tesoro afirma que esa institución capacita a los represores del régimen, siguiendo una copia fiel de las tácticas implementadas por la dictadura de Putin. Esa entidad rusa, financiada con ese capital, fue creada supuestamente para luchar contra el narcotráfico, aunque el fin real, según los personeros de Biden, es entrenar a esos que mantienen la opresión en todo el territorio nacional. Este paquete de sanciones significa uno de los esfuerzos más significativos por golpear a la dictadura en varios de sus pilares. Por un lado, apunta a la billetera del régimen, es decir, intenta desmantelar las redes de corrupción que han enriquecido a los allegados del dictador Ortega, como es el caso del lucro, por medio de la extracción del oro nicaragüense. Además, colocan a Ortega y a su régimen en la categoría de tiranías que están involucradas con el crimen organizado, particularmente con el tráfico ilícito de personas. Y, en tercer lugar, es una sanción que directamente ataca los vínculos estrechos entre la dictadura sandinista y el régimen de Vladimir Putin. Podemos intuir que estas sanciones conjuntas son el inicio de un periodo de mayor presión a la dictadura. El hecho de que estas sanciones apunten a compañías explotadoras del sector minero, así como al Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior de Rusia, en Managua, subraya la profundidad de la influencia corrupta y la colaboración internacional en la perpetuación de la tiranía de Ortega. Escuchamos al politólogo y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga. Destaca tres ejes. Las sanciones golpean los intereses económicos del régimen, lo colocan en la mira del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos y ubican sus métodos represivos y alianzas con Rusia para fomentar la continuidad de la violencia contra sus críticos en el país. Alexa Zamora, analista política, valora esas sanciones como resultado de las leyes aprobadas con anterioridad por Estados Unidos que colocan el foco en la corrupción, la falta de democracia y las violaciones a los derechos humanos. Esta decisión es una estocada a los negocios de lavado de dinero del régimen de Nicaragua. Alerta. Moscú, además del fortalecimiento técnico-militar brindado a Managua, es el principal proveedor de armas de guerra al ejército. Nicaragua ha destinado millones a la compra de tanques T-72B, lanchas patrulleras, helicópteros y vehículos blindados. Este tipo de acciones son la muestra tangible de la implementación de leyes como NICAAC y RENACER que plantean mecanismos para contrarrestar el fortalecimiento económico del régimen a través de sus vínculos con otras autocracias, específicamente con Rusia, dado que uno de los mecanismos que utiliza el régimen para oxigenarse económicamente y poder hacer frente a las sanciones es precisamente a través de estos capitales aparentemente privados que permiten una especie de lavado de dinero. Es decir, ellos obtienen recursos a través de acciones o de actividades aparentemente privadas. Las medidas, afirma el economista Juan Sebastián Chamorro, igualmente trastocan a un centro ruso del que se sospecha sirve como centro de espionaje. Además, desenmascara a Laureano Ortega y Salvador Mancel en sus negocios con el sector minero y sus operaciones corruptas. Este último señalamiento fue uno de los que se tomó en cuenta para incorporarlos en la lista negra de los Estados Unidos, al primero en 2019 y al titular de minas en 2021. La sanción recientemente anunciada por el Departamento del Tesoro a dos empresas mineras de Nicaragua va encaminada precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector económico como es el oro. Pero además mencionan a el Chihuín como persona detrás de estas empresas, donde también se sabe que está en la mano del poderoso ministro de Energía y Minas, Mancel, que está en el control de estas empresas. También se sanciona a este Instituto de Represión y de Inteligencia ruso que opera en Nicaragua y que hace menos de mes y medio recibió la visita de Patrushev, el segundo de Putin, que ahora ha caído parece que en desgracia y también es sancionado. De tal manera de que aquí hay una seña inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano. Las sanciones reflejan el esquema de corrupción y la inversión del FSLN en cualquier área que les sirva para exprimir y extender sus intereses creados aprovechando los recursos del Estado y el control absolutista en todos los sectores. Estas acciones de Estados Unidos destacan el abuso sistemático y la explotación que el régimen ha normalizado, dejando en evidencia cómo Ortega y sus cómplices, incluido su hijo, y el corrupto círculo de operadores económicos, ha priorizado su enriquecimiento personal sobre el bienestar y la libertad de la ciudadanía. Por esas razones, aplaudimos la decisión de la OFAC de imponer estas sanciones, pero a la vez seguiremos abogando por medidas más fuertes y sistemáticas contra la dictadura. La lucha por la democracia de Nicaragua es ardua, es larga, pero acciones internacionales como esta renuevan nuestra esperanza y fortalecen nuestro compromiso con la libertad y la dignidad humana. Salvador Mancel es un operador necesario del régimen que a través de su vinculación con Laureano Ortega utilizan empresas como Cominza para el blanqueamiento de capitales de origen ilícito, teniendo en cuenta que el oro es uno de los principales productos de exportación de Nicaragua y esto permite a su vez el fortalecimiento económico del régimen a través de actividades irregulares facilitadas por estos operadores que aparentemente dirigen operaciones de capital privado. Mancel estaría al frente de Capital Mining y Cominza. Sobre esta última empresa, el Tesoro alega que el régimen sandinista, luego de revocar la licencia de operación a otra minera artesanal, la sancionada Dirección General de Minas otorgó a Cominza áreas de concesión para exploración y extracción de oro en el Caribe Norte de Nicaragua en 2023. El ministro de Minas sería el que regula, dirige, avala y se autodesigna concesiones en un descarado festín de corrupción. Y ya muchos organismos están muy interesados en promover la movilidad eléctrica en nuestro país. Al regresar, Estados Unidos impone restricción de visa a 250 funcionarios sandinistas. La lista general ya supera los 1.400. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones a funcionarios y empresas de Nicaragua. Acusó al régimen de Daniel Ortega de promover la migración irregular al vender visas y servicios, facilitar servicios aéreos para que muchos migrantes puedan volar directamente a territorio nicaragüense, evitando cruzar la peligrosa selva del Darío. En ese nuevo paquete de sanciones, Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 operadores de la dictadura de Nicaragua. Aunque se reserva los nombres, explica que en ese listado hay policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a ciertos actores no gubernamentales que desde su trinchera respaldan los ataques a las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Ese bloque de personas que no pueden entrar a Estados Unidos y con las que tampoco ningún ciudadano de ese país podrá establecer negociaciones por estar bloqueadas, fueron designadas en una resolución conjunta por los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional. Igualmente se suspenden más de 250 visas a personas involucradas en la trata de personas, la utilización de la migración como arma estratégica y política de parte de Ortega y esto es también un rotundo mensaje de la Administración norteamericana, del Departamento del Tesoro en este caso y también del Departamento de Estado para el caso de la visa, de que están siguiendo muy de cerca el patrón de espionaje, el patrón de persecución, el patrón de cercanía con los rusos y además el tema de la utilización de la migración como arma política. Realmente creemos que estas acciones van a efectivamente tener un importante efecto en contra de la dictadura y su capacidad represiva. Esta ampliación de la lista de sanciones también atiende a una consecución de una política abiertamente antidictadura y que precisamente está dirigida a frenar estas acciones del régimen en aspecto también como la migración ilegal. Los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional publicaron conjuntamente un aviso para alertar al sector de viajes sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos. Estos avisan de las consecuencias que conllevaría volverse cómplices en la explotación de los migrantes, tal cual ha sucedido con el Estado nicaragüense, que alienta la llegada de vuelos charter, que le dejan grandes réditos para luego desde Managua expulsar a más migrantes hacia el país norteamericano, en una macabra estrategia de aprovechamiento económico de la desgracia de los migrantes, pero a la vez de presionar políticamente a Estados Unidos con un tema que levanta ronchas en Washington. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han implementado políticas migratorias permisivas por diseño que ha introducido oportunidades para que las redes de tráfico y trata de migrantes exploten a los migrantes con fines económicos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.